Muy buenas, soy Mol y hoy vamos a hablar de palomitas. Nuestros amigos de Cinesa nos han dejado una nueva selección de palomitas gourmet que van a traer en sus cines. Bueno, vamos a hacer una pequeña prueba a ver cómo está. Como podéis ver, son unos paquetes pequeñitos de palomitas marca Joe & Chefs o Chefs o algo así. Hechos en Reino Unido porque ahora se han puesto muy de moda la palomita gourmet, se han dado cuenta que unas palomitas con mantequilla y sal, saben a mantequilla y sal. Por lo tanto, si le echas otras cosas, sabrán a cosas mejores. Y bueno, nos han traído las tres variedades que ofrecen ahora mismo, que vienen a ser, si no me equivoco, caramelo salado, coco y canela. Y aquí la original con queso de cabra y pimienta. Y bueno, pues vamos a hacer una pequeña prueba de todo si hacemos aquí una cata de palomitas. Yo creo que vamos a empezar con el sabor menos arriesgado y luego vamos subiendo. Así que empecemos primero con las palomitas de caramelo salado, que quizá son más normales. Al fin y al cabo, parecen calomitas de caramelo, pues no sé, como si mezclas de caramelo y no, no sé. Vamos a ver. Bueno, aquí pone, rompe aquí para liberar el aroma. Quizá esto no es lo más cómodo para un cine. Sé que estás aquí con bolsas, rompiendo cosas, dejando plastiquetes, pero lo bueno es que es una bolsa zip que te lo puede llevar a casa. Bueno, efectivamente huele en el caramelo. Prueba superada. Y vamos a ver. Son palomitas, como podéis ver, perfectamente redondas. Todas son así. No son irregular ya. Todas parece que han explotado de la misma manera. Y a ver qué tal. Hay que probar más, no tiene gracia. Efectamente, se ve en el caramelo, caramelo rollo tofe, no azúcar. Pero lo que no sale mucho es el sabor salado. Así que bueno, como otra variedad de palomitas dulces, no está nada malo. No sé si, posiblemente ya sea la medida exacta para que no te empalague mucho, porque es cierto que son muy dulzonas. No se nota nada la sal. Entonces, bueno, quizá te deje un rebusto salado, sí. Pero no porque no te dono el sal ni nada, no. Únicamente te dejo un sabor tío salado en la boca. Es que están buenas. De estas comeremos. Así que primera, palomitas de caramelo salado. Compramos. Bueno, vamos a ponernos ya con sabores un poco más curiosos. Hemos pasado caramelo, que es lo típico, pero vamos a ir a caramelo también. Pero con coco y canela. En el envase, no sé si lo podéis ver, no se ve, no se aprecia mucho. Nada especial, pero de lejos parecen palomitas dulces. Así que a ver. Una vez más rompemos aquí para liberar el aroma. Mientras leemos el logo de uno de estos creadores que pone que si no te adora estas palomitas, come su sombrero. Como será el colega de la chistera. Hay que ser muy post para hacer este tipo de afirmaciones tan gratuitas en las palomitas. Durmén. Palomitas así a veces cuestan. Huele más a canela. Huele un poco a coco, pero huele más a canela. Fijimos con palomitas redonditas. Que antes son muy dulzanas. Y sí, saben a coco y a canela. Están bastante buenas. También eso suena un poquito a palomitas, pero están buenas. Estas quizá comerían más que las anteriores. Se hacen un poco más, más llevadas a la buena película. Bueno, no hay más. Sigue en la boca, esto es como un sorprendián. Sigue en la boca un gusto a canela y especias, no sé a cuál. Y al final queda un regusto en la boca a coco. Toques frutales y demás, pero están bastante curiosas. Están bastante bien, sí, sí, claro. Venga, ahora volvámonos locos. Voy a beber un poco de agua primero para aligerar la espalda. Bueno, el último invento que nos traen nuestros queridos Joe y Seth. Que pone aquí un creador gourmet de palomitas y conocedor del tema, uno y uno. Uno es el gourmet, el creador, y otro es el experto en palomitas. Con chistera. Hay que ser muy experto para poder llevar chistera. Así que esta vez vamos con queso francés de cabra y pimienta. A ver, ¿qué nos encontramos aquí? Bueno, efectivamente tenemos unos palomitas que huelen bastante a queso, a queso de cabra. No huelen tanto a gusanito como esperaba, porque me esperaba más olor a polvito de queso. Un rollo gusanitos genéricos, pero se ve la pimienta. No sé si la podéis ver vosotros, se ven puntitos de pimienta aquí. Y bueno, vamos al turrón. La verdad, que son muy curiosas. No sé si habéis probado, ahora últimamente vendré en supermercados. Unas palomitas muy típicas americanas, que son palomitas con queso. Que no están mal, pero estas están mejor. En el queso sabe mucho más natural. Así que es verdad que te deja un rebusto en la boca la pimienta. No es que pique una oloría, pero sabe a pimienta. Sinceramente no lo esperaba, pensaba que iban a ser rollo, pues eso, rollo chetos. La verdad es que están buenas. Y también es verdad que quizá os tiran un poco. O sea, no es para comerse un cubo de palomitas de estas, sino quizá esta cantidad. Es bastante adecuada. Pica un poquito, pero están bastante buenas. No voy a comer más, me las voy a guardar, porque lo bueno es que se pueden cerrar. Bueno, no manchan los dedos ninguna de las tres. Esta quizá un poco más, porque es un poco más polvo, entre las de, obviamente, caramelo con sabor. Pero no manchan mucho los dedos. Que han sido una experiencia bastante curiosa. No esperaba que me gustasen todas, las cosas como son. Esperaba que me diese un poco la de queso. Era un poco más arriesgada, pero está buena. Y las dulces, porque la caramelo salado ha sido considerada dulce, está bastante bien. Hostigan todas un poquito, porque tienen mucho sabor. Entonces, estas cantidades son buenas para este tipo de palomitas. No te puedes comer un cubo de ellas. Y oye, la verdad que es una apuesta muy moderna, porque ya estamos siempre un poco aburridos del típico cubo de palomitas, que obviamente es lo fácil. Bueno, en ciertos cines puedes tener palomitas dulces, que ya es. Pero está bien dar un paso más y probar, pues mira, cosas nuevas. Palomitas con coco y canela. Cuando me dicen, palomitas de caramelo salado, palomitas de queso de cabra. Como os he dicho al principio, las palomitas son una cosa que saben a lo que le eches. Así que por favor, echarle más cosas y sabremos, pues seguramente sabores mucho mejores que la típica, pues eso, palomitas con sal y gracias. Y nada amigos, si os ha gustado esta review, pues ya sabéis, seguidnos, pedidnos más cosas, decidnos que probamos más cosas que echar en los cines. Y nada, nos vemos por ahí y seguidnos, sabéis, en www.movies.es. Así que nada, yo me despido aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao.